Desde que yo la perdí, me quedé esperando, solo en mi tristeza y llorando. Me duele su silencio y no puedo creerlo, que nuestro amor de pronto terminó. Pues ella me decía, lo mucho que me amaba, como nadie en la vida me llamó. Y yo le di mi vida, pues se quedó vacía, cuando sin compasión me dijo adiós. Va, sonriendo muy feliz, al lado de ese hombre que robó mi lugar. Ya me cansé de soñar, con ese amor ingrato no quiero más amar. Con ese amor ingrato no quiero más amar. Pues ella me decía, lo mucho que me amaba, como nadie en la vida me llamó. Y yo le di mi vida, pues se quedó vacía, cuando sin compasión me dijo adiós. Va, sonriendo muy feliz, al lado de ese hombre que robó mi lugar. Ya me cansé de soñar, ya me cansé de soñar, con ese amor ingrato no quiero más amar. 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 Con ese amor ingrato no quiero más amar.